Hola, ¿han planeado tú y tus familiares o amigos hacer caso helada y no tienes idea de qué llevar? Pues no te preocupes que aquí te traigo la solución. Es un guisadito ranchero mexicano que te va a sacar del apuro y además te va a fascinar. Como ven, les muestro ingredientes y esta exquisita preparación. Gracias por estar aquí. Les muestro los ingredientes del día de hoy. Y tengo 500 gramos de bistec de res, 3 jitomates ya bien maduritos, 4 calabacitas, 1 cuarto de cebolla, 5 chiles guajillos, 50 gramos de pepita de calabaza, 1 diente de ajo grande, 3 chiles de árbol. Pueden poner más si ustedes quieren que su guisadito les quede más picocito. Media cucharadita de cominos y 7 pimientas grandes. Por supuesto, ya saben, necesitamos aceite y sal. Para comenzar ponemos una sartén con poquito aceite. Aquí vamos a dorar ahorita, les voy a ir mostrando. Y de este lado vamos a poner un sartén, cazuela o lo que ustedes gusten. Aquí vamos a agregar el bistec. Y a este nada más le vamos a poner sal. Recuerden que la sal es a su gusto. La vamos a estar removiendo y la vamos a dejar dorar. Mientras tanto, en el otro sartén que tenemos calentando, con los chiles guajillos ya sin semillas, los vamos a poner también aquí a dorar. Cuidándolos que no se nos quemen, ya que luego nos pueden amargar nuestra salsita. Aquí mismo voy a agregar los chiles de árbol, el ajo y la cebolla en trozos. Vamos a moverle, acuérdense que los chiles no se tienen que quemar. Esto es un fuego bajito, eh. Unos segunditos después vamos a agregar las pepitas, el colmino, las pimientas y vamos a remover todo esto. Si no consiguen la pepita de calabaza, pueden cambiarlo por ajonjolí o por cacahuate. Es nada más para darle como un saborcito diferente y que nos ayude a espesar nuestra mezcla. Y pues el sabor, ¿verdad? Sí, 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 sí le da saborcito bien delicioso. Si se fijan, después de haber agregado la pepita, yo he mantenido los chiles aquí arriba. Si ustedes no quieren batallar o no se quieren arriesgar de que se les quemen, pues los pueden retirar. O los pueden agregar al final. Entonces, miren, la pepita ya cambió de color, ya se ve doradita. Le vamos a agregar el jitomate también en el cubo más pequeño. Y cuando vemos que el jitomate también ya está asadito, doradito, le vamos a agregar agua. Una caza más o menos. Lo tapamos y lo vamos a dejar ahí a que se hidrate el chile. Miren, yo ya los cambié de hornillas porque como este tiene más alta la llama para que esté más rápido el bistec, a este que ya hirvió un buen ratito, le voy a apagar. Y mientras termina de freír el bistec, miren, ya está por secar el agua que suelta. Yo voy a comenzar a picar las calabacitas. Ya que el bistec está doradito a nuestro gusto, vamos a comenzar a agregar las calabacitas. Y estas también las pueden cambiar por papas. Les removemos un poquito para que se empiecen a freír poquito también, nada más en lo que vamos a licuar nuestra deliciosa salsa. Y para eso, pues ya saben, ponemos todo esto en el vaso de la licuadora que ya huele espectacular por el comino, la pimienta, ese chile, no, no, no. Bueno, lo agrego y ahorita les muestro. Entonces, para licuarlo agregaré un poquito más de agua y aproximadamente una cucharada de consomé de pollo o caldo de pollo en polvo, como lo conozcan. Listo, chicas, chicos. Mientras yo molía el chile, le vine a dar unas moviditas a esto. Y miren cómo va cambiando ya. Entonces, ahora sí, vamos a agregar el chile, pero para esto, pues yo lo voy a pasar por un colador. Y ya saben que mi licuadora no es de esas que muelen todo súper bien. Si ustedes tienen de esa, pues qué padre, a lo mejor ya no es necesario. Entonces, aquí lo voy a dejar. Si supieran qué rico huele esto, Dios de mi vida, ya se estaría haciendo agua sus amígdalas. Ay, qué delicia. Bueno, si este vidito les está gustando y quieren dejarme su like, pues se los agradezco infinitamente. Si alguien está aquí por primera vez, pues le doy la más cordial bienvenida y también le invito a que se suscriba. Así YouTube les avisará exclusivamente cuando subo contenido. No se pierden absolutamente de nada. Toquen la campanita. Y una vez más, gracias a todas esas lindas personas que me ayudan a compartir. Gracias, gracias. Voy a enjuagar el vaso con más agua y se la agrego. Ya lo jugosito va a ser a su gusto, eh. Si les gusta espesito, aunque esto se les va a espesar, yo sí les recomiendo que al principio lo dejen no muy espeso. Porque por la pepita se les va a espesar mucho más. Pero si lo quieren así, pues como molecito, déjenlo espesito. Si lo quieren caldocito como yo, pónganle más agüita. Le voy a dar una movidita. Me voy a esperar a que suelte el hervor para verificar de sal. Ahorita se los voy mostrando. Estoy de regreso después de 10 minutitos. Solamente 10 porque las calabacitas, como ustedes saben, no son tardadas de cocción. Miren qué delicia. Como pueden ver, yo lo dejé más o menos caldocito porque les digo que se les va a espesar. Ay, esto huele deliciosísimo. ¿Cómo ven si me acompañan a probar? Yo ya lo probé de sal. Cuando soltó el hervor, le faltaba poquita. Le agregué y lo dejé hervir sus 10 minutos. El bistec también ya está suave. Así es de que... ¿Cómo ven si me acompañan? Chicos, chicas, ¿qué les ha parecido esta deliciosa preparación? Deliciosa, ¿verdad? Pues sí. Yo sé que van a querer una y otra vez. Y la pueden acompañar con una sopita aguada, con frijolito de la olla, con arroz blanco rojo, con lo que se les antoje. Yo sé que les va a fascinar. Ay, Dios de mi vida. La carne está suavecita. El sabor está increíble. Ay, qué rico. Ay, no puedo dejar de comer. Ay, no, es que está buenísimo. Ay, les va a encantar. Si a ustedes también les gustó, les invito, me dejen deditos arriba. A ustedes, toma solamente un segundo para mí, hace la gran diferencia, ya que con eso me ayudan. Nada de lo que creen. Gracias a todos los que lo hacen. Entonces, amigos, amigas, Dios los bendiga. Cuídense muchísimo. Les mando un abrazote bien apretado. Gracias por todo su apoyo. Si Dios permite, aquí nos vemos en un próximo video. Y recuerden que cocinando con amor, todo sale y sabe mejor. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!